Amigos, voy a hacer la comida. Ya me arreglé un poquito, mírenme, pero no tanto, ¿eh? Porque es domingo. Y aparte, pues yo soy bella naturalmente. Entonces no me arreglen mucho. Ahorita voy a poner las pechugas a freír, porque voy a hacer pechugas a la crema y arroz. Entonces, voy a... ¿Cómo se dice esto que voy a hacer? Pausa. Vas a dorar, ¿no? No, pero antes de dorar, ¿cómo se dice? Voy a sazonar primero, salpimentar, salpimentar las pechugas, amigos. Les voy a poner salecita, ajo en polvo y ya saben mi toque secreto, que para ustedes no es secreto, porque como yo los quiero mucho, a los que me miran, saben que les echo unas hierbas finas. Pero a nadie más se lo he dicho, obvio. Porque es el secreto de la casa, es el secreto familiar. ¿Y ya va a dejar de ser secreto? Pues sí. Pero ellos, mis amigos de YouTube, no lo van a andar divulgando. ¿Verdad, amigos? No. El ajo en polvo. Agua en polvo y la sal. Voy a poner el sartén. ¿Lo que vas a hacer? Voy a poner el teléfono. ¿Y no vamos a hacer lo que quieres? ¿Qué? Lo de la cuenta esa y no sé qué tanto. Pues sí, pero nada más que tú termines de ahí, ¿no? No, pues yo voy a esperar ahorita que se haga esto. Ahorita lo hacemos. Aquí nada más por lo que tenemos que ir, ¿no? Aquí ya tengo este arroz remojando, pero ya lo voy a escurrir. No te olvides. ¿Tiene la verdad de medicina, ¿no? Sí. No te olvides. No te olvides. Y ya está. Aquí en la hora de la comida y ahorita le voy a hacer un examen a mi mejor amiga. Si no ve mis videos, ya me dijo que no los ve, entonces ahorita le voy a tener que poner un castigo muy castigoso. Estamos todos reunidos comiendo. Hola. Aquí estamos en modo fachas. Aquí está en modo facha mi mamá. Amigos, buenos días o buenas tardes, si nos ven en la tarde. Ya estamos en un nuevo video y les queremos platicar, o bueno, yo les voy a contar porque mi esposo está muy ocupado. Este, le estoy calentando leche a Lucy porque está aquí. No pudo ir a la escuela porque ayer, desde ayer amaneció como resfriada. Ayer que fue domingo, cuando fue a mi cama, yo la escuché luego, luego, que estaba medio mal. Pero yo sentí que era porque despierta y va y se para así sin destapar. Pero en realidad sí, todo el día estuvo con escurrimiento nasal. Y ya ven que ahorita en las escuelas no te dejan que pasen los niños que tienen algún síntoma. Entonces, pues, no la llevé. Ahorita vamos a desayunar. Y vean lo que me preparé. Me preparé unos huevos. Ahí se ven feos porque los volteé, porque no me gusta que quede la yema completamente... Cruda. Ajá. Entonces los volteé, pero están con jitomate. Ahorita que me sirven mi plato, se los muestro. Miren, amigos. Y aquí es el sándwich de Lucy. Ahí anda. Y es que en realidad Lucy no se siente mal. No tiene temperatura, no se siente así. Sí está así, nada más con el escurrimiento nasal y ojos llorosos. Y, o sea, sí puede ir a la escuela. Pero ahorita como están las cosas con las cartas de aceptaciones que nos piden que... No, es carta de corresponsabilidad. Debemos de cumplir el primer filtro de seguridad. De que si los niños tienen al menos un síntoma, pues no, no los podemos enviar. Así que ahorita pues vamos a desayunar. La mañana amaneció fría. De hecho, Angelito ya... Fresca, fresca. Ay, tú siempre me tienes que estar corrigiendo. Es que es fresca, nena. Pero está fría. Porque yo tengo frío. Son percepciones diferentes cada quien. Yo tengo frío y por eso traigo mi bata. Vamos a desayunar. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves por no taparte? Madre, si estás viendo este video, una disculpa. Volví a caer en la tentación de traer la bata. Ya estoy vestida, amigos. No crean que andó en pijama. No. O sea, nos vestimos, Lucy. Ya, Lucy, siéntate. También se puso el uniforme, pero le dije que definitivamente sí no la iba a mandar porque la vi que estaba con el escurrimiento, entonces no. Pero el caso es que mi mamá siempre me regaña porque me dice es que siempre cuando hace estos videos, los pocos que hace sales en bata, qué fodonga. Pero pues es la de batalla, la que me cubre, la que es pachoncita, ¿verdad? Para el frío, nada más. Para cubrirte el frío. Y también disculparán la presentación de mi huevo. Se ve feo, pero yo confío que está rico. Así sin nada, sin tortilla porque ya no como tanta tortilla como antes. A ver, ¿qué estoy comiendo? Ya me lo, ya se los enseñé. Ah, es que está de, algo de está pegajoso, ¿no? No, te dije. Y aquí está mi café que no puede faltar, así que provecho, amigos. Amigos, aquí estoy yo de nuevo muy mal porque me siento cansada, sin ilusiones. ¿Y cómo? ¿Qué más se dice? Ojerosa. Lo que pasa es que acabamos de llegar hace un rato porque fuimos a comprar unas cosas. Ay, ¿ya vieron mi tatuaje, por cierto? Ahorita les voy a enseñar otro. Fuimos a comprar esto que Lucy les va a mostrar. Compramos una canasta de básquet para ponerla acá afuera y pues jugar. Y Lucy, si la ven desgreñada otra vez, como en el último video, no se asusten. Lo que pasa es que llegamos de su escuela y se traía dos colas. Espérame. Y se las quitó, se las quitó, se despeinó. Y ahorita, Fede, ya les habíamos dicho que mi esposo se llama Federico. ¿Ya les habíamos dicho tu nombre? No. Bueno, él está, él está, va a colgar, va a colgar un cuadro, ahorita les muestro. Espérate, va a colgar ese cuadro que está ahí, que él hizo con sus manitas porque es muy listo. Y Lucy les quiere mostrar este collar que le compré, miren. Miren, pensaron que era una pandita, pues no, es un Coyards. Y pues ahí están las cosas que compramos. Le compramos unas playeras a Ángel y ahí está la mochila y la lonchera. Dale, miren, ya. ¿No te gustó, Victoria? Ya es hora. Entonces ya, espérate que tú ya lo viste que estaba derecho y todo, ¿no? No, 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 papá. Es la invitación. Vamos, Anelita. Ya, guárdalo. Vamos. Reciénme. ¡Gracias! ¡Gracias, tropitas! Vamos a quitar esto de ahí porque está estorbando. ¿Para qué se la avientas así, Andalucía? Ahí viene el señor de la casa que quiere aquí poner sus cuadros, pero ahí tiene un montón de cuchitriles. No, ya son las tres y media de la tarde y el internet no ha regresado, no puede ser. Y miren, miren esto. Está jugándolo, sí, con Brownie. Le hizo una prisión, dice, y el Bobby es que se queda ahí siguiéndole la corriente. No, y mi bebé es tan hermoso, tan gordito. Miren mi nuevo tatuaje que me hice. Miren lo que me regaló una suscriptora que me encontré en la calle. Qué linda, ¿verdad? Me dijo, ¡ay, mira! Te regalo esta palita que tienes ahí. Esta palita que tienes ahí. Esta palita porque te combina con tus uñas. Gracias, sí me estás viendo. La voy a colgar ahí, la voy a usar mucho.